Bueno, finalizó esta última exposición de los candidatos de la cumbre organizado por el IDE y bueno, estamos con parte de los docentes y sobre todo con la directora. Sí. Así que le pedimos un balance de lo mismo, cómo se organizó, profe. Bueno, primero buenos días a todos y antes de nada el agradecimiento a quienes nos prestaron la sala, a las escuelas que vinieron, a todo el personal docente de la institución, que trabajamos muy armónicamente para armar, que en realidad no es un debate, sino que fue una presentación de propuestas en el marco de los 40 años de la democracia. Este año el lema era los candidatos proponen, los estudiantes disponen, porque en realidad ellos con su voto son los que van a disponer en definitiva el destino para esta bendita localidad. Eran todas preguntas iguales, por supuesto, para todos. ¿Cómo se eligieron las preguntas, justamente? Las preguntas se les dijo a los colegios que enviaran preguntas. Luego nosotros las ubicamos en ejes, en los cinco ejes que hay, y se las mandamos a ellos. A ver, teníamos un grupo de WhatsApp para que todos los candidatos recibieran todo en el mismo momento. Así enviamos el reglamento y así enviamos las preguntas. Ellos, en los tres minutos que tenían para cada área temática, podían contestar esas preguntas o no, pero ellos tenían ese tiempo para esplayarse en cada una de las áreas temáticas. Bien. Verónica, estuviste un poco al frente ahí, ordenando todo. Y bueno, contame un poquito tu participación y hablamos también con la otra docente. Así es. Bueno, antes que todo contarles, yo también pertenezco al plantel docente de la Escuela IDES General San Martín. Bueno, surgió la propuesta, el IDES, legendariamente, hace más de 20 años, ya lo viene realizando al debate previo a las elecciones electorales de candidatos a intendente. Y bueno, este año me propusieron la difícil labor de ser la moderadora del debate. Así que bueno, claramente, cordialmente accedí a ello. La dinámica más o menos del debate, contarte que transcurrió en perfecta armonía y en perfecta paz. Los candidatos tuvieron el tiempo, no sé si necesario, pero el tiempo tuvieron para poder contarnos de qué se tratan sus propuestas. ¿Cuánto tiempo? Disponían de tres minutos para responder sobre cada eje temático, que como dijo la directora, correspondían a cinco. Y los estudiantes, la verdad, que estuvieron magníficos. Yo antes de hacer el cierre del debate, me tomé ese segundo para felicitar porque, bueno, cuántas veces decimos cuánto hay que trabajar con la juventud y cuánto se perdió. Y yo no soy de la idea de que acá se perdió nada, ¿no? Sino que siempre hay mucho por seguir haciendo y mucho por recuperar. Así que, excelente. ¿Los cinco temas, Abby, me lo puedes repetir, por favor? ¿Recuerdan los cinco temas que eran? A ver si me los acuerdo. El primero era obra pública, infraestructura y planificación territorial. El segundo era salud, acción social, cultura y educación y economía regional y turismo. Sí, la verdad que estuvieron muy atentos. Escucharon respetuosamente. Igual creo que ahora nuestra labor como docente va a continuar porque va a ser un poco poner en común cada una de las propuestas porque estimo que van a tener algunas dudas y por ahí, como con nosotros tienen confianza, esto también es parte de unidivuelta. Nuestra labor en el aula no es solo el contenido propiamente dicho de cada materia, sino por ahí tratar estas temáticas sociales y profundizarlas un poco más. Teniendo en cuenta, profe, que a partir de ahora los chicos que ya cumplieron 16 años ya pueden votar, ¿verdad? Sí, efectivamente a partir de los 16 años pueden votar. Sí, creo que no es obligatorio, ¿no? Pero pueden votar. Sí, la ley ya les otorga como una primera minoría de acceder a una primera votación. Claramente la obligatoriedad ocurre a partir de los 18 años, pero este beneficio de los 16 acceder a una primera votación. Es por eso que fueron invitados los quinto, los sexto y los séptimos años de las escuelas industriales, que justamente son todos los jóvenes, adolescentes en la franja etaria habilitados para votar. ¿Y qué colegios han estado representados? Todos, todos los colegios de la CUM. ¿Todos presentes? Sí, estaban el Instituto Técnico Félix de Michelli, el Colegio Lourdes, el Colegio San Pablo, el IPEM 426, nosotros, el IDES y el San Pablo, yo lo dije. Sí. Y el San Pablo, yo lo dije. Bueno, te quedan de aquí más 20 segundos para cerrar el leño. A ver si podemos cumplir con la exposición. 19, 18, a ver. En mi caso solamente agradecerles a los candidatos, la buena predisposición, a los chicos que asistieron con tanto respeto, a las escuelas que dispusieron de su tiempo para enviarlos y bueno, como siempre agradezco al increíble personal docente que hay en el Colegio IDES. Gracias.